Chevrolet, lotes a superprecios. Academia Tesla, porque tus sueños son nuestra meta. Varios incendios, un accidente de tránsito a la altura de Tingo Urbamba y también una vivienda que se incendió en Los Rosales. Fueron cosas que pasaron el fin de semana. Y con respecto al incendio que hubo en la zona del atajo por el botadero de basura, sabemos que el COEN se activó, estuvieron hasta altas horas de la noche sofocando ese incendio. Sin embargo, también se reavivó un foco, pero ahí estuvieron los serenos y también los bomberos para aplacar ese incendio. Ellos grabaron un video y esto fue lo que manifestaron. Nos encontramos aquí en el Punto Rondón en estos momentos. El Cuerpo General de Bomberos en compañía del Serenago de la Municipalidad de Chachapoyas han atendido dos incendios iniciando de Los Rosales y en este momento ya han logrado controlar también con sus cisternas y equipos en la parte de Rondón que nuevamente se ha activado. Vamos a darle el pase al efectivo de bomberos, el señor Carlos Seña, para que nos pueda dar parte de esta actividad que han realizado el día de hoy. Jaé, cuéntenos por favor, señor Seña, cómo es que se han realizado estas actividades el día de hoy aquí en estos incendios. Bueno, buenas noches. Nosotros, al recibir la llamada de emergencia de los vecinos de Los Rosales, hemos podido atender un incendio que se ha dado en una huerta. Entonces, hemos podido asistir con nuestro personal y el personal también de Serenago, lo cual hemos tenido una efectiva labor allí. Luego, nos pasaron la voz de que acá por Rondón también se había reactivado nuevamente el incendio que nos estaba apagando desde el día de ayer, ¿no? Y hemos podido venir con nuestras máquinas, con nuestras cisternas, con el apoyo también de Serenago, los efectivos de la compañía de bomberos 101 y Gozurco, y hemos podido también combatir este incendio. Listo, muy bien. En el caso de Los Rosales, ¿había algún daño a medios de vida? ¿No hay daños personales hasta el momento, correcto? Bueno, solamente personas que han inhalado un poco de humo, ¿no? Y que han sido atendidos por nuestro personal también de la sanidad de la compañía de bomberos. Ya, correcto. Muchas gracias. ¿Alguna recomendación, señor Carlos? Bueno, sí. Hacer las recomendaciones debidas, lo de siempre, ¿no? Que tengan mucho cuidado las personas que van a hacer su rozo, no quemar. Está totalmente prohibido el hacer quemas, tanto en sus huertas como en las chacras. Es una contaminación única del medio ambiente. Listo, muchas gracias.